Y a propósito del tema, Mayer Candelo tuvo su primer entrenamiento como estratega del elenco Centro Vallecaucano. CNC Noticias lo acompañó en este proceso. El grupo tulueño trabajó al mando del ex futbolista Mayer Candelo y todos sus colaboradores. Los jugadores aseguran que el nuevo entrenador recibe el respaldo y el apoyo del grupo. Yo creo que es una buena decisión, es una persona que ya se ha preparado, que a lo largo del fútbol ha tenido buen rodaje, ya sabe cómo es esto del fútbol, cómo es la cuestión de los entrenamientos, de manejar un grupo y bueno, llega al portal y a lo que será este objetivo de llegar a primera edición. Como buen grupo que somos, él nos conoce bien y debemos de respaldarlo dentro de la cancha, de tomar esto de la mejor manera. Ojalá que podamos, con el esquema que el profe que Mayer utilice aquí en adelante, suplir esa ausencia a él y fortalecernos. Él conoce la calidad de jugadores que somos y yo sé que nos va a manejar de la mejor forma para llegar a Cortuloa a lo más alto del torneo de Águila. Sin embargo, los jugadores, hinchas y el propio Mayer Candelo se preguntan cómo suplir la ausencia del 10 dentro de la cancha. Es claro que él dentro del terreno de juego era un asistidor bravo, eso hay que tenerlo claro. Quizás nos corregía ahí a manera de compañerismo. Ahora pues lo tenemos como técnico, ya obviamente las asistencias se van a notar, pero de eso es el fútbol. Yo creo que así como Mayer hay otros compañeros que también tienen esa misma virtud de asistir. Hay otros ahí que están esperando la oportunidad, que se vienen trabajando bien y esperemos que los que entren a reemplazarlo lo hagan de buena forma. Jugadores que aparte de Juan Zurdo, del estilo que era Mayer, seguramente que algo de cariño se les tendrá porque se recordará como jugador cómo era y cómo empezó. Pero pues son jugadores que ellos dos, que Juan Zurdo, Terejos, que también es el mismo aporte. Tendrán cosas como Mayer, mucho talento y todo, pero pues Mayer desde joven demostró que tenía jerarquía para el día de los partidos también demostrarla. Entonces por ahí eso les ha faltado a ellos, tomarse más confianza y que cuando les den la oportunidad muestren eso mismo que me muestran en las prácticas porque son muchachos que para mí también tienen muchas condiciones y que seguramente si cambian ese chip de lo que es los entrenos a la competencia pues nos van a aportar mucho y ojalá pues que tanto ellos como todos los muchachos que por ahí no hayan tenido mucha posibilidad ahora con él se ganen un espacio en base al trabajo, perdón, con base al trabajo. Por lo visto en la práctica podría asegurarse que el equipo jugará con un esquema diferente que es un 4-3-2-1, algo completamente distinto a lo que hacía Álvaro Hernández. Todo indica que se verá un cortuluar renovado y diferente a la hora de competir en el torneo Águila.